DRAGONBALL LEGENDS Me la habían robado Pero bueno, ya logré solucionar ese tema ayer Y por fin puedo tener internet Nuevamente, estoy ausente Durante bastante tiempo Y bueno, ayer también logré sacar a este Vegeta Que está ahí, que lo están viendo en pantalla Así que puedo traer la recreación De esta película, así que voy a estar Trabajando en ello y trayéndola también Para ustedes, muy bien amigos Quiero mandarle un saludo a David XBSO Miembro del canal de los Río Lovers Así que muchísimas gracias a David Como siempre por el apoyo, una gran persona Que está siempre apoyando Así que un saludo para él Y también quiero mandarle un saludo a la Wild A una Wild que también me lo pidieron bastante Y se me olvidó mencionarla en el video de saludos pasado Que es una Wild que se llama México HAL, que me lo pidieron bastante Una Wild que va a estar apareciendo Me dio una tremenda paliza a mi Wild Así es que mi Wild tiene que unirse Las pilas ahí, por favor Y pero bien, un saludo para ellos Fueron muy buenos ganadores Fueron muy buenos ganadores Ahí nos ganaron como por 5 millones y algo Así es que bastante bien Disculpen si hay un poquito de viento Cosas así Pero es que estoy grabando al aire libre Bueno amigos Vamos a ver el tema del Senkai nuevo Del Senkai no de Freezer No de Freezer Porque creo que es mucho para llevar ahí Pero bien Vamos a ver el tema del elemento de Cell Para llevarle su Senkai Recordar que este Senkai no es permanente Como los otros Senkai de Xtreme Sino que ya va a durar ahora 18 días Bueno yo me lo pasé Delante en la mañana Lo estuve jugando Entonces vamos a pasarlo Bien rápido por aquí Oh Perdón, perdón, perdón Disculpen el viento amigos Disculpen el viento Vamos a eliminar esto primero Vamos a vender Ya no me queda espacio Ya para más Bien, vamos a pasarnos esto Que aquí nos dan 500 o algo Vamos a ver cuánto gastamos en todo Como siempre Y como dije Lo importante es hacerlo muy rápido Cosa de Que son 18 días solamente Son 18 días Y hay que ganarse esos 1000 CCs Si o si Ni siquiera me ha pasado El evento del Android de 21 Lo cual También tengo bastantes CCs por ahí Los 1000 que sacar Uh, de verdad amigos Que tengo CCs por todos lados Y como tenía el teléfono O la compañía bloqueada No podía hacer absolutamente nada Vamos a tratar de matarlo muy rápido Digo tratar Tratar solamente Vamos Aquí por aquí me dan 500 o algo O algo así Ya, ahora sí Ya lo terminamos Se me había olvidado Que tenía que pasar esto todavía Bien Creo que aquí me ganan los 500 Ahora están dando muy diferente Sé que soy el friend ship A los personajes Porque obviamente Se va a venir un evento Que el friend ship Va a estar creciendo O que sea Te va a dar una ventaja mayor Mientras más friend ship Mayor va a ser la ventaja Que vamos a tener en ese evento Bien Ahí Ah, nos dieron 100 solamente No que nos estaban dando 500 No No que nos estaban dando 500 en eso O era en este que nos daban 500 A ver Ah sí En este nos daban 500 Esta ya me la pasé Vamos a ver cuánto gastamos en total Tenía ¿Cuánto tenía? Tenía 1680 Vamos a ver cuánto nos dan en total Uff 500 No vamos a pasar de los 500 aquí No Muy mal Muy mal Nos están bajando muchísimo Nos están bajando muchísimo Que tuviera 600 Hubiera sido algo muy bueno Pero se están bajando a 500 Voy a sacar por cada Por cada 100 energías que gaste Mmm Mal, 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 mal Bien, aquí ya lo llevamos a Senkai 1 Ya con todo el otro que tenía Senkai 1 Me parece bien ahí No me había dado cuenta que salía Android 17 Ahí en su barcard Bien Ya lo tenemos a Senkai 1 Que, bueno Tal vez este personaje ni lo ocupe Personaje para regeneración Que regeneración se va a venir muy potente Si es que el otro personaje es el Metal Cooler rojo Regeneración también va a estar muy potente Con respecto a esos Senkais Realmente no El Freezer no El Freezer amarillo no me gusta El Metal Cooler rojo podría ser Y el LF lo tengo a dos estrellas solamente Y el siguiente que me podría gustar sería Chayla A veces si lo quiero sí o sí Ya que es anti Super Saiyajin Muy bien Vamos con Vamos con los 7 Más de 500 Aquí no voy a sacar Eso es una gran desventaja Amigos Una gran gran desventaja Vamos cuánto nos da En total Unos 580 Podría ser que nos den 570 530 Me lo tiré muy alto 537 Muy mal Muy mal Y tenía 1680 energías Eso era el total de energías Que tenía Realmente aquí sí que voy a gastar Bastantes energías Yo creo que más de mil Creo que más de mil Podría ser más de mil A ver Senkai uno Senkai Voy a andar por ahí Roneando los mil y algo Bien Voy a Después que haga esta Voy a esperar hasta llevarlo Después a Senkai 3 Para que esté Vaya viendo el proceso Y cuántas energías Voy gastando en el camino Bien Aquí sí que me va a tomar Un poco de tiempo Me va a tomar un poco de tiempo Amigos Este proceso Lo encuentro muy lento Esto deberían mejorar Esta interfaz Deberían mejorarla Y hacerla mucho más rápido Es demasiado lenta Esta Esta interfaz Bien Y sacamos ¿Cuánto? 539 Uf Muy muy mal Bien Voy a Hacerlo fuera de cámara Y después ya vamos viendo Los resultados Muy bien amigos Llevo gastar 300 energías Y creo que lo llevo En Senkai 2 Ahora sería la 400 Creo No Sería la energía Número 500 Tenía 1600 Voy a quedar en 1180 Ya llevo 500 energías Gastadas Y lo voy a llevar A Senkai 3 Creo que aquí En la primera o segunda Debería llegar a Senkai 3 O tercero o cuarto A ver No lo llevo No sé si es por aquí O en la cuarta Aquí ya Senkai 3 Tenemos a Senkai 3 Y llevo 500 energías Gastadas Para recién Su Senkai 3 Bien Ya lo ganamos Estas cartitas A ver Yo lo que recomiendo Es hacerlo No sé ¿Cuántos días eran? Eran Si eran Empezaba con 20 días Como yo empecé Atrasado Ya llevo 18 días Están sesionas con 20 Puedes hacerte todos los días Esperar los 20 días Y hacerte todos los días Esa Que se hace una vez al día Y te lo llevas A Senkai 2 Fácilmente Y ya gastar Un par de Que sea Bastantes energías Después para llevarlo A Senkai 7 Lo importante Son los cronocristals Que van a estar aquí Y como no es permanente Como los otros eventos Hay que jugársela Si o si Si o si Hay que jugársela Bien Después voy a volver Ya cuando lo tenga En Senkai 5 O cuando vaya A llegar A Senkai 5 Porque Si no el video Se va a hacer muy largo Nos están dando 500 Si fueran 600 O 700 Estaría genial Pero nos están dando Más de 550 Nos sacamos Y un total de 517 Uff Cada vez Cada vez va bajando más Muy bien Vamos Nos vemos cuando ya lo tenga En Senkai 5 Muy bien amigos Lo acabo de llevar A Senkai 5 Recién No pensé que me iba a pasar Pero creo que Le saqué Esta vez Aquí en la última Creo que se quedó Unos 560 Por ahí Tiene que haber sido Para que me diera Para poder llevarlo A Senkai 5 Voy a ver cuánto le saqué No 542 En la anterior Había sacado 566 Que ha sido Lo máximo Que he hecho Y me he gastado Un total de 800 Energía Ya 800 Energía Entonces con 1000 Creo que Va a ser Ya Completarlo A Senkai 7 O 1200 Por ahí Va a ser Bien Voy a seguir Y ya luego volvemos Muy bien amigos La verdad que me he gastado 1100 Energías Y ya me queda Muy muy poco Para hacerle Su Senkai 7 Como yo les recomiendo Háganlo La diaria Que te da 100 Todos los días Y bueno Te ahorras 400 energías Bien Creo que Con No sé si con una O con dos Creo que con una Energía Ya lo llevaría A su Senkai 7 Si es que Siempre y cuando Me dé 5 Bien Me dio 6 Ya creo que con esto No 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 Me faltaba Me faltaba Eran Tenían que gastarse Sinergia Voy a ver cuánto Me quedaba Por Pensé que me quedaban Solamente 5 Pero no Creo que Llevo Ah Ya 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 Entonces Ya Pensé que me quedaban Solamente 5 Tendría que ser Con unas 40 Energías ABP A ver Vamos a Vamos a tirarle 40 energías Ya 40 energías 40 energías Creo que ya con eso Quedaríamos listos Creo Creo que con eso Ya debería Deberíamos quedar listos Ahí está Me fui muy arriba Me fui muy arriba Tenía que haber sido Con Con Como ahí te viene Gasté más Por de tonto De tonto Gasté más No supe calcular No supe calcular Solamente con 10 energías Era Con 10 energías Era Mire que estúpido fui Que estúpido fui Que estúpido fui Bien Pero bueno Fueron 1110 energías 1111 energías Para poder llegar Yo gasté más de estúpido Y bien Te puedes ahorrar Muchísimo De verdad Pero te puedes ahorrar 400 energías Si lo haces Diariamente Por 20 días Te ahorras 400 energías Bien Ya lo tenemos Yo como dije Lo hice por el tiempo Y por los crono cristal Que todavía tengo que pasarme Este evento Que solamente llevo 3 Y me quedan 4 días También tengo que Pasármelo O si no Voy a quedar abajo Con esos 1000 cc's Bien Aquí tenemos al personaje Ya a su senkai 7 Para mi Ganaba totalmente Para mi Ganaba totalmente No había visto Que estaba el android 17 allá Muy bien amigos Ahí está el video Espero que te haya gustado Como te dije Si te lo quieres pasar Ahora ya 1100 Estos fueron 1110 1111 energías Que gasté De estúpido Gasté más De estúpido Gasté más Eran 40 No 400 Que estúpido fui Muy bien amigos Ahí está el video Espero que te haya gustado Si es así No olvides darle like Un buen like Y ya pronto Ya voy a traer La recreación De ese Vegeta Púrpura Que justo me había puesto De acuerdo Con un suscriptor Para poder hacerla Poder hacerla juntos Y me salió el personaje Así es que Todo genial Muy bien amigos Que estén bien Un abrazo Cuídense Éxito Y nos vemos En el próximo video El proceso Me llevó Una media hora Una media hora 25 a media hora Me llevó De hacer todo el senkai Muy bien amigos Que estén bien Abrazo Cuídense Éxito Y hasta luego Un abrazo Gracias.